Hola amigos de AS México y W Deportes, la pregunta es si el Chicharito es el mejor delantero de la selección mexicana en la historia. Creo yo que es demasiado pronto para decir algo así, creo que el Chicharito todavía tiene bastante, si no es que 7, 6, 8 años más de carrera. Creo que sí podría llegar a ser el mejor delantero en números, ahí está, está empatado ya con Jared. También creo que si nos ponemos a comparar a Jared y al Chicharito, el Chicharito tiene goles mucho más importantes que Jared. En números son los mismos, pero creo que el Chicharito tiene 3 en Mundial, Jared tiene 1. Y si te pones a ver la importancia de goles, sí el Chicharito tiene mejores goles, creo yo que también no podemos dejar atrás lo que hizo Cuauhtémoc Blanco con la selección. A lo mejor tiene menos goles, pero también podría ser considerado uno de los mejores delanteros que ha tenido la selección mexicana. Obviamente Hugo Sánchez, que también no pudo jugar en Mundiales por otras circunstancias, pero creo yo que pueden ser considerados. Y el Chicharito, hasta que no termine su carrera, no podemos decirlo. Si es de los mejores, 100 números ahí está, pero creo que hay que esperar. Les mando un beso grande, que tengan bonita semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!